¡Rabby! ¡Ven a cantar, a bailar y a jugar contigo! Te escuché la letra O, O mayúscula y O minúscula. ¿Ya te las aprendiste? Te toca a ti. ¿Cuál es esta? ¿Y cuál es esta? No te escuché, más fuerte. ¿Cuál es esta? ¿Y cuál es esta? ¡Excelente! ¡Yay! Llegó el momento de adivinar el animalito que comienza con la letra O. Recuerda que debes colocar tu dedo sobre el número que yo te diga para que se levante la pista. ¿Empezamos? Coloca tu dedo en el número 2. ¡Perfecto! ¡Así se hace! Ahora tú dime de qué color es la mancha. ¡Claro! ¡Es blanca! Porque nuestro animalito es de color blanco. Pon tu dedo en el número 3. ¡Excelente! Esta pista quiere decir que nuestro animalito tiene 4 patas. ¡Ayúdame a contarlas! Una, dos, tres y cuatro patas. Toca con tu dedo el número 5. ¡Listo! ¡Perfecto! Esta pista quiere decir que nuestro animalito es un mamífero. Es decir, que nace de su mami y también se alimenta de la leche de su mami cuando es pequeño. ¡Como los bebés! Coloca tu dedo en el número 1. ¡Listo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Y es el pelo de nuestro animalito. Que parece un abrigo y es muy calientito. ¿Ya adivinaste qué animalito está escondido? Pues, ¡continuemos! Toca el número 6. ¡Excelente! Y es el cuerpo de nuestro animalito. Ahora, dime muy fuerte cuál es el número que falta. Por supuesto, es el número 4. Y nuestro animalito es una oveja que comienza con la letra O. En inglés se dice Sheep. Si te gustó el video, suscríbete y dale like.